En el ámbito de prevención de riesgos, es difícil que una empresa niegue la máxima. ¿Por qué? Pues porque todo está regulado, tenemos una normativa y relleva aparejadas siempre responsabilidades. Bonita palabra, responsabilidades. ¿Y qué pasa en la seguridad técnica? Pues en mi empresa, por ejemplo, hay un departamento de safety, que es diferente al de security, que yo represento. Bueno, pues hombre, ahí también está muy claro. Si nosotros tenemos una responsabilidad y tenemos que garantizar una seguridad técnica, evidentemente es difícil que un operador de transporte ferroviario se sustraiga de esa responsabilidad. ¿Dónde es más difícil? En la seguridad, en la tradicional, en la que hasta ahora nos han dicho que tenía una concepción física y cada vez tenemos que hacer una evolución hacia parámetros de seguridad lógica y mucho más nos están pidiendo una seguridad integral. Y ahí es donde tenemos que jugar la partida. Como empresa, tenemos grandes responsabilidades. Podemos decidir jugar la partida con personal formado, orientados y haciendo uso de la inteligencia o quedar en un papel puramente reactivo y seguramente al final nosotros mismos por una vía más larga nos daremos cuenta de que, vamos, inevitablemente tenemos que ser, en la medida de lo razonable y de lo posible, preventivos. Es algo importantísimo porque el reto que tienen las empresas ahora no es que alguien venga y te ponga un sello de calidad y te diga usted gestiona su negocio en parámetros de inteligencia estratégica. No. Yo personalmente creo que no existen modelos puros, teóricos, que sean implantables en una empresa. Pero analicemos qué ha pasado aquí. La inteligencia ha formado parte en un pasado ya que queda muy atrás de servicios de inteligencia, de fuerzas armadas. Después se dio un primer salto hacia el uso de la inteligencia en las fuerzas de seguridad. Y, por fin, no hace tantos años, pues contamos ya con una aplicación estratégica de la inteligencia en el ámbito empresarial. Y esto se está estudiando en las universidades. No hace tanto tiempo. Cada vez podemos tener acceso a una mayor oferta de másteres, de posgrados, en los que estamos haciendo ya aterrizar conceptos, aplicaciones que, aunque viniendo del ámbito militar y policial, deben ser aplicados con sensatez y, como se ha dicho antes, teniendo en cuenta la personalidad, el carácter, los valores y todo lo que define al entorno de esa empresa, de su actividad y a las plantillas que forman parte de ella, porque, de lo contrario, aquí no funciona la copia sistemática. Seguramente eso sería un síntoma de claro fracaso. Y aquí es donde tenemos que poner énfasis. Si tenemos enclaves en las empresas desde los que se debe intentar potenciar y hacer crecer el uso de la inteligencia, antes de que sea totalmente corporativa, es desde los departamentos de seguridad. En la medida en la que los propios responsables y los integrantes de esas empresas sean conscientes de que tenemos que hacer también una transformación, como no cabe de otra manera, hacia lo que hablábamos, de un mundo físico que ha predominado hasta ahora, hacia un mundo completamente lógico y hacia nuevos retos y amenazas. Lógicamente, porque es que las amenazas están ahí. Y nuestras vulnerabilidades también. Y gracias a tomar conciencia de estas dos magnitudes, sabremos valorar, y hemos de hacerlo y cuanto antes, qué impacto y qué probabilidad tenemos. Porque es que es la única manera de mitigar un riesgo. Este es el ciclo de cualquier básica reflexión que se haga sobre la evaluación de riesgos. Y tenemos que aplicar medidas de control que sean las capaces de mitigar ese riesgo. Pero eso tiene que ser asumido por la totalidad de la organización. Si solamente aplica en un departamento, pues, lógicamente, no llegará a tener el efecto positivo que potencialmente podría suponer. Y estos son los grandes retos que tienen hoy por hoy las empresas, en las que realmente se dan escenarios en los que, de entrada, hay incertidumbre o, de alguna manera, hay que actuar en un entorno en el que se da una sucesión de eventos y una mutación permanente. Porque la inteligencia no puede ser algo estático. Ni es perfecto, ni, como he dicho antes, es un modelo cerrado. Tiene que ser completamente abierta, flexible y sujeta a cambios de manera permanente. Y esto es un tema que es muy difícil de aplicar en empresas, que, cuanto más grandes son, a veces más tendencia o más fáciles, que sean, ciertamente, inmovilistas en sus parámetros de gestión. Dicho esto, voy a intentar entrar en la presentación, que no deja de ser más que un ejemplo, de los muchos que se podrían poner, de intentar aplicar técnicas, modelos o parámetros de la inteligencia en casuísticas, que aquí no voy a ser pretencioso ni quiero asumirme el rol de policía. Nosotros colaboramos con toda la fuerza de seguridad, con los que más tenemos ocasión de hacerlo en el día a día, por supuesto, es con la Policía de la Generalitat, Moso de Escuadra, porque son los responsables de la seguridad ciudadana. Y nosotros, como operador de transporte, tenemos muchos riesgos, pero los principales, los que más afectan a nuestros clientes en el día a día, son esos caballos de batalla que día a día se están dando en nuestra red y que suponen un deterioro no solamente de la seguridad, objetivamente hablando, sino también de la percepción de seguridad que los clientes valoran como para seguir siendo clientes nuestros. Por lo tanto, como objetivos, es conocer un modelo real de cómo utilizamos esta inteligencia y poner un ejemplo concreto de cómo aplicaría. Del ciclo de inteligencia ya nos han dado varias explicaciones. Yo quiero poner énfasis en lo importante que es superar el patrón clásico de trabajar solamente con las fuentes de información humanas. Hoy por hoy es imprescindible tomar conciencia de lo que es la inteligencia de las fuentes abiertas, porque realmente el futuro no nos permitiría evolucionar sin tomar conciencia y aplicarla de una manera muy importante. Como veremos, esto tiene unas consecuencias. Así es que nosotros tenemos que intentar dotarnos de personas que ya tengan una formación orientada hacia esos ámbitos. Y esto es un reto y es una elección que tenemos que hacer en las empresas y muchas veces en los propios departamentos de seguridad. Lógicamente, ahora contamos con gente muy joven, muy pervarada, y que nos pueden añadir viento fresco a todo esto. Y que es enriquecedor con diferentes roles, con diferentes experiencias que en un grupo humano se pueden establecer y que van a permitir que el resultado final sea más que la suma aritmética de lo que apartan las personas en sí. No quiero extenderme más en las fases. Si hay alguna pregunta, luego lo podemos hablar, pero yo creo que se ha dicho suficientemente información clara y determinante hasta ahora. Y como ejemplos, porque claro, yo digo, ¿y cómo aplico esto? Pues bueno, nosotros tenemos claro que en el ámbito de la seguridad de un metro como el de Barcelona, pues tenemos que hacer una recopilación absoluta de toda la información referente a incidentes, accidentes, que tengan la más mínima, por pequeña que sea, repercusión. Hay que hacer esa recolección de información y hay que hacerla en todos los frentes. Tanto me da que sea a través de personas que nos las facilitan, como a través de sistemas tecnológicos, como a través de cualquier otro mecanismo, como son las propias fuentes abiertas, como aludía anteriormente. ¿Y el objetivo cuál es? Bueno, superar, es decir, ese grado de comprensión puntual del dato para poder entenderlo en un contexto que es que necesariamente es el que me va a permitir tomar decisiones acertadas. Hay que tener la información centralizada. Si la tenemos descentralizada, pues va a ser mucho más difícil establecer luego parámetros de análisis de elaboración que al final puedan terminar en informes o en dictámenes que orienten a la decisión. O sea, que este es un tema que también en el Metro Barcelona hace años que superamos porque establecimos tenemos un centro de seguridad propio, diferente al de la operación, donde hay un número importante de vigilantes de seguridad, donde hay un responsable funcional de los servicios que contratamos, a cargo de un mando intermedio habilitado como director de seguridad al frente 24 horas, y donde, con cada vez más ímpetu, pues tenemos presencia casi permanente, diría yo, de fuerza de seguridad, principalmente en mosos de escuadra, que nos ayudan y es un ejemplo de complementariedad, porque, claro, superando patrones antiguos, ya no hablamos de inspección, de supervisión, de control, que también es necesario, es imprescindible, que nos controlen, pero también tenemos que saber funcionar en un escenario de lo normal. Lo normal no es sospechar de que la parte privada de la seguridad no va a colaborar con la parte pública, es todo lo contrario. Partimos de una base que somos completamente capaces de orientarnos hacia sus necesidades y de colaborar. Y el departamento de seguridad de una empresa tiene que estar muy alineado con esto, al mismo tiempo que con sus objetivos estratégicos, como decía antes, lo quiero remarcar. Lo veremos después también, que sale más veces en alusiones. Tenemos que registrar toda la información, tenemos que ser muy escrupulosos registrando toda la información, si no la tenemos bien registrada, y esto quiere decir que tenemos que ser capaces de tener bien etiquetada la información, bien sometida a parámetros, atributos, variables, para poder luego trabajar estadísticamente con esto, sobre todo cuando el volumen de datos crece y crece sin parar. ¿Ya ha quedado claro? Para, más allá de entender los riesgos y las amenazas de hoy, queremos ir a algo que nos han comentado antes, es que es necesario entrar en el campo de la previsión. Y para entrar en el campo de la previsión, solamente lo puedes hacer desde el punto de vista del conocimiento y del establecimiento de unas técnicas y de un personal formado y especializado. Es lo que venía a decir ayer en una entrevista una psicóloga responsable de un equipo humano que nos da soporte en Metro Barcelona, cuando se hablaba, por ejemplo, de un problema muy extendido, que es el suicidio. Es decir, bueno, es que es malo no hablar del suicidio. Lo que no es tan bueno es que lo hagamos desde la perspectiva del desconocimiento, desde la espontaneidad y de la falta de profesionalidad, porque entonces sí que podemos lanzar mensajes que son contradictorios o incluso dañinos. Ahora, meter la cabeza en la arena y no hablar, que es durante mucho tiempo la consigna que se ha dado en este ejemplo que pongo, pues tampoco es lo adecuado. Y recientes estudios y tendencias de los especialistas así nos lo marcan. Pues hagamos caso. Es un ejercicio de transparencia que también es algo que nuestra sociedad nos está demandando. Hagámoslo con rigor, con profesionalidad y seguramente que saldremos, desde luego, pues muy beneficiados de ello. Por supuesto, una inteligencia que no está orientada a la difusión, pues ¿para qué sirve? ¿Cuántas veces no hemos tenido este dilema? Tengo esto aquí, pero no hay manera de hacerlo conducir a quien tiene que tomar una decisión. No sirve de nada. La colaboración, la complementariedad con las fuerzas de seguridad, evidentemente, las fuerzas de seguridad, todos los cuerpos con los que trabajamos, sí que tienen modelos establecidos de inteligencia. Nosotros no. Por mucho que seamos capaces de ayudar y de colaborar, no vamos a hacer algo que no nos corresponde. No somos fuerzas de seguridad. Son ellos. Ellos sí que tienen modelos más cercanos al modelo teórico y nosotros que nos alejamos un poco de esos modelos teóricos que tenemos que hacer adaptar en una organización diferente y que tiene muchos objetivos que no están directamente entroncados en el mundo de la seguridad, pues sí que realmente los vamos a poder hacer conducir siempre que tengamos claro el respeto de los roles, responsabilidades y la necesidad de la complementariedad que hemos hablado. La información a la alta dirección, claro, si no llega a la información nítida, y aquí hay que analizar también temas organizativos, a la alta dirección va a ser difícil que tomen decisiones acertadas desde un punto de vista de inteligencia. Caso práctico. Bueno, por darle un poquito de juego y para no hablar de vaguedades o de teorías, un ejemplo mundano, es decir, mundano pero que tiene consecuencias. Consecuencias graves, incluso. El vandalismo organizado en los medios de transporte. Podemos hablar principalmente del vandalismo grafitero, pero es un vandalismo que tiene diferentes grados de representación. Hace unos días hemos visto la tragedia que se ha vivido, por ejemplo, en el Metro Madrid con un chico menor de edad que ha sufrido la amputación de dos piernas. Estos no son hechos que tengan que quedar en la anécdota, es decir, todos estamos de alguna manera impactados por noticias, sí, pero el operador tiene una especial responsabilidad en analizar qué ha pasado, qué podemos hacer para evitar que esto ocurra. Y luego hay otros actores, que no son ya el mero operador, que nos tienen que ayudar. Es un problema de llevar la educación a las aulas, de hablar de los riesgos, de potenciar un grado de conocimiento que en el Metro, aparte de transportarnos, no hay muchas más cosas que podamos hacer sin generar una serie de riesgos. Por eso digo que cuando hablamos de un problema como el vandalismo, que me pintan trenes, no, es que esto es mucho más complejo, como voy a intentar demostrar ahora rápidamente. ¿Por qué? Porque si no lo solucionamos, recuerdo la experiencia que yo viví cuando llegó el director actual de la red de Metro, que a los pocos días de tomar cargo y posesión de su puesto, se vio con una convocatoria de huelga en firme de todos los sindicatos en mi empresa, por el hecho de que creían que había una serie de riesgos, que la empresa no se tomaba en serio y era que cada vez que se encontraban con grafiteros cuando iban a coger el tren para salir del servicio, se sentían amenazados y próximos a la agresión. Y situemos en contexto, una persona que a las cuatro y algo de la mañana está en un sitio aislado, solitario, a veces con difícil cobertura de transmisiones, que se encuentra con un grupo de ocho, diez personas, encapuchadas, con palos, que le dicen ponte aquí y no te muevas porque me quedo con tu cara y te voy a dar. Esto es algo que no entra en la nómina ni en la responsabilidad en vuestro trabajo. O sea, es un problema grave. Tan grave como que en cuanto ha pasado dos veces puede tener una repercusión. ¿Y cómo explicamos a nuestra ciudadanía que hemos tenido que parar nuestro servicio que está definido en la ley ferroviaria como esencial para la comunidad? Independientemente de que... Gracias. 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 Gracias.